El caso de Atala Sarmiento sigue dando de qué hablar, después de varias semanas. Los rumores, testigos y declaraciones siguen surgiendo. Después de la salida de Atala de Ventaneando las especulaciones incrementaron, se dijo que Pachi Chapoy la corrió porque se enteró de la visita a Televisa, pero la conductora aclaró que habían sido desacuerdos en su contrato la causa de su salida del programa pero no de Televisión Azteca. Ante la ola de rumores personal del equipo de Ventaneando, decidió romper el silencio y contó que la conductora puede volver en cualquier momento, declaraciones que también hizo Pachi Chapoy. Presuntamente Pachi jamás corrió a la conductora, pues aclaró que Atala puede regresar el día que quiera en tanto solucione la firma de su contrato, pues desde hace un año no la ha realizado. Según lo declarado por el personal del programa Atala decidió no firmar el contrato ya que en él se le obligaba a participar en todos los eventos de Televisión Azteca como Limpiemos Nuestro México, Juguetón, Movimiento Azteca. Fue esta razón la que llevó a la conductora a tomar la determinación de no firmar el contrato. Presuntamente para evadir estas responsabilidades con la empresa, Atala pidió el apoyo de diversos ejecutivos de la televisora de Ajusco como Ana Cecilia Urquidi. El personal también reveló que el factor económico también influyó en la salida de Atala, pues la conductora quería un aumento que no le otorgaron. La señora Pati Chapoini ha hablado con ella, expresó el personal de la conductora titular de Ventaneando. La señora Pati Chapoini ha hablado con ella, expresó el personal de la ciudad de Aalucía, 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 expresó el personal de Aalucía, expresó el personal de la ciudad de Aalucía, expresó el personal 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 de